¡Ciérrenlas con puertas! Seis de nuestras ciudades del norte han caído en un ataque coordinado. Su líder lucha junto a una bruja. Aplasten a estos asesinos. Su majestad. Cada familia debe contribuir con un nombre para luchar. Eres un héroe de guerra. Ya has hecho demasiados sacrificios. Mi padre no puede luchar. Así que tomaré su lugar. Los invasores del norte la matarán. Si la expongo, nuestra propia gente la matará. Cuando conquistemos la ciudad imperial, voy a tomar venganza. Por mi padre. ¿Cómo te llamas, soldado? Huayín, comandante. Hijo de Huayú. Ahora haremos el juramento del guerrero. ¡Leal! ¡Leal! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Auténtico! ¡Auténtico! ¡Ataquen! Vas a morir pretendiendo ser alguien que no eres. Pero aquí estoy. Prueba de que hay un lugar para gente como nosotros. Una chica amenaza nuestros planes. Una guerrera. ¡No! ¡No! ¡Valiente! 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 ¡Valiente!